¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablo los amigos divinos entre paréntesis del sangre suicida Martes 28 de septiembre del 2021 Estoy aquí exactamente entre la calle de 5 de mayo y calle de palma Vemos pasar un contingente de las chicas denominadas feministas El día de hoy pues traen su manifestación, sus inconformidades hacia la plancha del zócalo de la CDMX Con un cerco todos los negocios vean El Nacional Monte de Piedad, el Bancomer, entre otros Pues para evitar altercados de estas chicas El día de hoy pues como siempre su manifestación a todo lo que da Vienen de lo que es Ángel de la Independencia, Reforma, Agarran Bellas Artes Y de ahí 5 de mayo para entrar hacia lo que es la plancha del zócalo Contingentes de repente se juntan entre 100, 200, 300 chicas De repente 30, 50 y así se la llevan Pues ya terminaron de pasar, vean como blindan lo que son los edificios de aquí de la CDMX Voy caminando sobre calle de Madero con dirección hacia la plancha del zócalo Pasando a lo que es Palma Y pues tienen que hacer esto todos los edificios Agregados a la plancha del zócalo porque Pues si se ponen muy intensas, hacen sus pintas Rompen semáforos, agreden a la gente De verdad que eso no es una manifestación A mi me ha tocado ver que agreden hasta propias mujeres Las mujeres que según demandan respeto Dale like, comparte, suscríbete a este tu canal Y vamos a ver si podemos seguir grabando El día de hoy 28 de septiembre de 2021 Tomito Divino Antropende, ese es el sangre suicida Vamos hacia lo que es la plancha del zócalo Vemos aquí también cercada lo que es la catedral En otras ocasiones no lo habían hecho Está todo cercado Vean También aquí todo lo que es el Nacional Monte de Piedad También cercados Vemos las unidades también de emergencias Ahí formadas Por cualquier accidente que pueda haber Y pues ya pasaron estas chicas Hacia lo que es la plancha del zócalo el día de hoy Vean, se escuchan detonaciones Bombas Molotov Y pues siguen llegando muchas chicas Sobre la calle 5 de Mayo Voy a tener precaución al grabar Porque se ponen muy intensas si uno las graba Tomito Divino, continúo Pues ya están aquí en la plancha del zócalo Los contingentes Todas esas son chicas en demanda del movimiento feminista El día de hoy Traen bombas Vienen ciertamente agresivas No son las mismas de siempre Que en otras ocasiones me ha tocado ver Miles de chicas Cuando se hace la marcha a nivel nacional Hoy vienen contingentes pequeños Tienen sus demandas Vean todas Lo que es la catedral cercada Blindada Igual que todos los demás comercios El día de hoy Cerrados Un día normal Que debería de estar abierto aquí Pues está cerrado Martes 28 de septiembre Del 2021 Oigan Escuchen como se escuchan Estas bombas Molotov Yo creo que no es correcto Pero pues cada quien Su forma de demandar Tu amigo El Divino Antreparente Es el Sangre Sucida Te saluda Suscríbete Comparte Dale like Y pues yo creo que si hay que demandar Hay que hacerlo con respeto Y ellas no lo hacen De verdad que Que tristeza Que tristeza De verdad Pero bueno Cada quien Dale like Comparte Y suscríbete